¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Ferro! Lo hizo Oscar Sainz de cabeza Solito el número 2 ganando en las alturas Buen centro de Elías Borrego Pegó una Elberdo Laga Gana en caballito Ferro 1 a 0 Sainz La peina de Miranda El que la recupera rápido es el chino Vizcarra para encabezarla Contraataque termina ganando Antonio En el piso otra vez el chino recuperando Dando una mano en defensa Se viene Elías Borrego por izquierda Encarándolo a Castillo El que se le acerca Y le queda justamente a Llano También pega el arco ¡Gol! 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 ¡Gol de Ferro! ¡Golazo de Elberdo Laga Lo hizo Jonathan Bay Gran pase Delicia de pase De Elías Borrego Y el lateral izquierdo Clavó un zurdazo bajo Gana Ferro en caballito 2 a 0 Instituto Se levanta la hinchada Disfruta de este 2 a 0 De Ferro contra la Gloria Se viene Andrisi Se mete Por el callejón del medio Buen pase filtrado para Vela Gol en contra Golazo En contra de Jonathan Bay Increíble El gol que acaba de encontrar Instituto En contra de Jonathan Bay Gol de Instituto Gana Ferro ahora 2 a 1 Doçal A A A A